hola hola bienvenido y bienvenida a mi mundo hoy os traigo una caracterización en una de las actrices de la serie de mujer yo creo que ya sabéis de quién se trata este personaje la serie se llama april y hace de la segunda mujer de sal espero que os guste es muy sencillo de hacer este luego el maquillaje y todo muy natural así que bueno si os gusta quedaros a ver el vídeo ah Gracias por ver el video. 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 Gracias.